Ha aprovechado la madrugada y la falta de cámaras de seguridad en esta zona de la Perla Callao para emboscar a un hombre y asesinarlo. Rubén Ulises Rospigliosi Galvez, de 42 años, recibió más de nueve balazos por la espalda por sujetos que lo habrían citado. De acuerdo a sus familiares, Rospigliosi trabajaba con su minivan haciendo colectivos en la ruta La Marina-Javier Prado. La noche de ayer, tras salir a cenar con su esposa, Rubén recibió varias llamadas en altas horas de la noche. Las llamadas fueron tan insistentes que él decidió partir a pie al punto de encuentro. Rubén Rospigliosi llegó hasta este punto citado a la una de la mañana a la espalda de esta cancha Azores y la urbanización Cima en La Perla. Pasó unos minutos de su domicilio en Avenida La Paz. Minutos después de encontrarse aquí, recibió nueve disparos en la espalda. Según sus familiares, un mes antes Rubén había denunciado ciertos cobros de cupos en la ruta donde trabajaba y pedido garantías a la de Pincry de Bellavista. Lo que yo pido es garantías para mí, para mi familia, ya que cuando mi hijo estaba vivía nunca se la dieron. En la de Pincry de Bellavista lo conocen porque ya sabía que llegaba en su minivan y decía, uy, negro, ¿a qué ha venido? Garantías. ¿Y hace un mes y medio él sufrió un ataque? Y prendieron el carro, le echaron gasolina a su carro y él agarró a los que él sabía quiénes habían hecho y por quién había sido mandado. Las investigaciones de este asesinato están a cargo de la de Pincry Callao.